bienvenidos a the legend of zelda escape from the facility un run hack que estéticamente me ha gustado quiero jugarlo entero descubrir si hay nuevos ítems ya sabéis que la gente pues inventa muchas cosas y muchas están guapas vale vamos a pulsar estar en como veis de resolución hemos aumentado un montón porque porque esta vez vamos a probar un emulador nuevo espero que se escuche bien se vea bien y que no haya muchos fallos vale el otro emulador que es el clásico que usa todo el mundo pues tristemente no me funciona para jugar run hacks así que vamos a ver de qué se trata esto atención esto es una emergencia automática evacúa inmediatamente la ruta de escape no sé qué hay que buscar una salida alternativa no podemos ir para atrás porque obviamente no hay suelo procede con mucha cautela veis la la ropa que lleva link que está todo guapa me ha recordado mucho a la isof y en cuanto a estética de armadura con lo cual está bastante fresco vamos a entrar aquí a ver qué hay o ratitas bueno espero que hoy haya mejores skills debido a que estoy jugando con el mando de la nintendo 64 así que vamos a hacer así perfectamente saltitos abrimos primer cofre no se puede regular el volumen de los juegos en este emulador es una putada y bueno vamos viendo que hemos conseguido un bote por cierto la pausa tarda 80 siglos en activarse vale nos equipamos el bote imaginaos que habrá que llenarlo con agua no porque tenemos aquí agua pues agua has encontrado un traguito de agua me sirve oye la espada cuál es como una master world modificada no había dos puertas no una para la izquierda y otra para la derecha vamos a ir primero por la otra hay que investigar todo y se ha matado a la rata al tirarse al agua puede ser allí hay una puerta o sea ese edificio es es visitable no supongo y por aquí que te dejan bajar habrá un corazón entero aquí si bajo bueno primero ha habido una hostia esto ya me está recordando a dark souls la parte del puente donde está el dragón si me recuerda cosas muchas cosas y ya lo sé soy muy pesado con eso pero bueno la ronja que os están gustando o se están gustando está llegando a público americano porque si son visitas de lata los ingresos no son ni medio normales debería por 200 visitas debería ser 8 céntimos o algo así y va por bastante más lo cual me parece curioso o eso es por el tema de la navidad ya sabéis que navidad el cpm de youtube sube los anuncios son más caros vamos a romper cajas y nada 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 un poquito de nada y un engranaje de dónde irán habrá que ponerlo aquí llámenme loco pero diría que va a ir drop vale lo hemos encajado de putimadre aquí ya no habrá otro no nada vamos por aquí que no parece haber más puertas oye el escudo me recuerda un poco al toile princess el escudo de ordón que es un libro vamos a leerlo durante el no sé qué del reino del rey no sé qué ni idea el rey no sé qué un bastión dedicado no a la guerra pero no sé qué está aprendiendo mi inglés es un poco de parvulitos y también no lo digo aquí se estudia el no sé qué del poder y de los elementos los misterios del tiempo la vida de la flora la fauna supongo el poder del fuego de la tierra y los secretos del agua bueno os hacéis una idea no vale ahí está el otro engranaje pero hay falla si hay falla me quemo vamos a tirar un poco de agua aunque la distancia no sé yo si va a ser la adecuada pero debería ser suficiente vale apagamos el fuego pillamos engranaje eso lo tenemos clarinete no oye la resolución increíble no sé que el directo está yendo un poco laggy por algún motivo será que el internet hoy no está muy fresco pero bueno esto como lo vais a ver resumido pues os da igual no y no se ha encajado ahora sí bueno fresquísimo no la estatua esa que es de un conejo con alas y una espada un conejo mamadísimo bueno solo quiero que no creas este emulador que creo que ya me ha dado algún error en las pruebas que he hecho hoy esta mañana para que veáis se le echa muchas horas al tema de hay no empujes al tema de hacer pruebas de buscar las cosas así que espero que se valore y lo pasemos todos bien bueno el traje de link vuelvo insisto me encanta por eso lo estoy trayendo la estética de este runja me recuerda a la isopi y si me recuerda a la isopi mucho mecanoide no muchos engranajes mucha cosa mucha fafet y este esta torre del reloj por qué no decirlo me recuerda a eldon ring también a la del cuidado tampoco se puede ajustar mucho la sensibilidad del control en este emulador está muy limitado pero si funciona esto me sirve que os voy a decir esto si se puede empujar lo empujamos y nos dejamos de miércoles vale nos baja a una plataforma con un cofre y no se si os habéis fijado pero había un solecito eso significa que habrá escudo espejo si hay escudo espejo sería la verdad hola katilunera bienvenido a este runja de celda que nos van a dar aquí ojo atención place el gancho o el gancho modificado se ve más fresco no parece una tetera una tetera de estas que usaban los gatitos del monster hunter alguien se acuerda de monster hunter o solo yo vale me lo voy a equipar configurarlo runja que es una cosa así que espero que lo valoréis y lo paséis divinamente aquí conmigo con el tito zinc 999 ya no hay nada más que hacer aquí no ya tenemos el gancho vamos a aspirar de fps está yendo un poco regulero pero bueno espero que lo hacéis aún así que preferís que se vea pixelado como se han visto los últimos dos ronja que aún así están yendo bien hay mucha queja al respecto o que vaya fluido a 60 fps o sea preferís resolución o fluidez el salto es por aquí y aquí me puedo tirar no directamente hay que pulsar el a voltereta ay dios mío este link es un nube ahí está un corazoncillo vale ya podemos volver con el gancho con el gancho podemos hacer cosas no me han dado un corazón entero eso significará que no hay voz en este runja camina hacia atrás el hombre hacia atrás camina hacia atrás el hombre hacia atrás voy más rápido de lo que tú vas camina hacia atrás el hombre hacia atrás vale ya podemos ir por la otra puerta ya tenemos los ingredientes necesarios supongo debería llevarme otro vasito de agua por si acaso las ratas creo que se mueren al tocar el agua efectivamente son ratas otaku supongo que el gancho es usable aquí a ver bueno primero la rata vale se engancha aquí perfecto a ver que hay una especie de biblioteca no recuerda esto mucho al jardín botánico de harry potter de la play 1 por supuesto nada de resoluciones 4k vale 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 tenemos aquí unos cubitos unos barriles que no se pueden romper que tenemos aquí una cosa para llevar supongo unos corazones primer enemigo si esto es muy jardín botánico no alguno más yo estoy con un hack room más o menos los hack room me gustaría hacer un tutorial de cómo lo podéis hacer pero creo que poniéndolo en la descripción ya que están yendo bien los yendo bien los vídeos perdón que me quedo sordo con el juego pues puedo poner en la descripción el link no para que lo descarguéis estaría bien no cuando pase una semanita o algo así que ya está pasando del primero los mods se descargan aparte y luego lo tienes tú que parchear con una página entonces puedo poner ambas cosas no donde conseguir el el room hack y cómo parchearlo no hace falta tutorial con leer lo que escriban en la descripción suficiente a ver esto cómo va habrá que echarlo en las macetas y luego echar agua y habrá que ponerlo en esta no a ver bueno tremendo plantón no con el gancho no podré llegar no me recuerda a las plantas gigantes del celda de miniscap de la gameboy santos of time no me viene a sonar pero de prince of persia arenas del tiempo prince of persia no de toda la vida vale aquí tenemos otra semilla que imagino que habrá que llevar las tres no y está guapo esa ronja los hay que son muy cortos por eso tengo que andar muy selectivo con los ronja que traigo porque si traigo uno que va a durar 20 minutos pues igual no se agrada oye el juego está muy fuerte o se escucha bien porque estoy viendo la música un poco alta se escucha bien el juego y la voz la voz tiene que estar por encima del juego siempre y veo que la música está a tope y eso que le bajado 7 dbs le voy a bajar un pelín más con vuestro permiso así a ver que lea el chat lo escucho bien vale perfecto lo bajo un pelín más por si acaso vale nos falta una ahí hay una hoja pero no me puedo enganchar no parece pues no sé dónde puede estar la tercera porque hay bombas aquí como te pongo una captura pues como no sea por twitter o algo de eso que no hay magia otro ronja que no tenemos magia ay dios mío habrá una puerta aquí no habremos ido por la de arriba por esa de abajo será por aquí abajo por aquí abajo no hemos entrado ay dios mío la rata aquí está muy caliente no deberías estar aquí por mucho tiempo 44 segundos vale nos morimos necesitamos conseguir algún hijo o algo si si tengo discord pero lo uso más bien poco la verdad solo lo uso pues para lo típico para ver cómo va avanzando el el ronja de bueno el ronja no el pc port de mayoras mask lo tengo descargado pero todavía no tiene modo randomizer ni tiene para customizar las ropas así que está muy verde eso a ver que se ve que flipas sí pero todavía no se le puede sacar mucho partido de hecho hay mucha gente que está igual que yo ya saben que existe el pc port vale tenemos las tres plantas gente ahora solo toca adivinar cómo se sube uno aquí a la planta habrá un enganche no diría que tiene que haber un enganche será ese a ver si he puesto mal las semillas que tiene toda la pinta creo que es tan concreto igual hay que destruirlo porque me he equivocado de semillas hay que hacerlo en un orden concreto vale es para destruir las plantas vale entiendo 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 hay que hacerlo en un orden vale roto las tres pues nada vuelta a empezar y donde estaba el huequito este aquí no pues supongo que si lanzo ay Dios mío sin ver vale se pone la flor ahí por tanto ahora lo que habría que hacer es engancharse a esta flor ¿no? y una vez enganchados aquí podríamos saltar aquí ¿no? supongo vale pues ya solo falta una semilla no tendría que ser tan complicado supongo que se ponen bien ya las hojas para que hagamos así vale vale ahora las hojas se ponen así para que trepes uy vale perfecto es tremenda skill ¿no? este tito link no puedo usar el escudo pero bueno aunque ¡ah! tengo los controles mal configurados así que yo creo que voy a hacer aquí una pausa cosas de los controles gente es lo que hay vale vale te busco vale continuamos a ver si ya es posible aquí ¿qué hay? una semilla la cual nos llevamos por aquí templo del bosque Fields imagino que si me escupen me tiran la la semilla toma puto vale podemos continuar un poquito suena por ahí pero quiero investigar todo aquí creo que es un baiteo esa tierra no no me rompas esto también tengo lo del Z mal porque lo tengo en pulsación y debería tenerlo en mantener pinche laberinto cuando se acaba vale hay una bomba ahí ostras ahora aquí no hay salida creo no quiero liarla easy vale ahora podemos subir arriba con nuestro amigo el gancho subir arriba y bajar abajo ¿no? aquí hay una puerta pero está cerrada ¿cómo hallo la manera de abrirla? tiene que haber un botón o algo o igual no hay que ir a esta sino hay que ir a la otra porque nosotros hemos entrado por abajo no por arriba eh una sala oscura no se ve no se ve un culo y no tenemos navi unas escaleras sé que no se ve nada yo tampoco veo botón y se enciende y se enciende la luz esta sala me recuerda al templo bueno al árbol deku solo que en vez de macetas hay otra cosa unas plataformas que se activan con un botón pero en sí es la misma sala y vale 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 por dios, enganchate vale, hay que llegar al cofre con las plantas estas a ver, chequea este salto eh, no puedo llegar con el gancho seria worth it ah si, a tomar por saco uno que le sabe lo que viene siendo un cinturón que nos protege del fuego para ir a la otra sala supongo bueno, a esperar 7 años a que se abra el menú vale, guardamos confiamos en estos guardados, gente o no debería vale, allí hay una puerta la cual me raya porque está cerrada y no veo ningún interruptor ni nada si lo hay, pues no sé dónde estará pero bueno luego podemos subir ahí otra vez vale, nos piramos de aquí y estéticamente este ronja que está muy guapo no os podéis quejar piri piri pom pom piri piri ostras esto, dame dos corazones cosa que en el ronja de Bloodborne no había vale, ese botón no hacía nada hay como muchos botones yo me tiro por aquí me da igual todo y adivinen habrá que poner cajitas cajitas en los interruptores vale, una cajita solo nos hace falta 800 más madre mía se nota la diferencia de jugar con un control grande que es la consolita pequeña aquí obviamente si me da el chorro no puedo hacer nada esto será para engancharse se ha cortado los chorros y como llego allí allá hay una cajita vale, hay que saltar por aquí sí o sí vale, parece ser que es temporal ¿no? lo de los botones lo de los botones no, lo del chorro este de gas no, sigue desactivado aquí por lo menos ya no hay chorro vale, pulsamos ese y el otro tiene que ser con nuestros pies no veo más cajas allá me voy a Ciudad Virir vale se abre la puerta que es lo que nos interesa ¿no? pues ya está se desactivó el botón hay un romhack de mayoras mask que dura 4 o 5 horas que es básicamente habéis jugado la parte de la luna que hay un montón de minifuegos para hacer con las máscaras temáticas con las transformaciones vaya pues algo así pero con todas las máscaras y hay máscaras nuevas bueno, cosas a ver qué es esto el último reactor se ha jodido posible procesador inestable supongo ha sido detectado a ver qué hace esto reactor guas unable si que se ha jodido insuficiente ventilación bueno, a ver qué podemos hacer por aquí habrá que hacer cosas por el momento se puede bajar ahí en este romhack imagino que habrá nuevos ítems ¿no? vale tenemos una puerta cerrada unas escaleras una bomba que será para romper esto ¿no? esa es y por pura simetría tiene que haber otro ventilador por aquí ¿no? sí explota 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 ahí ya no puedo hacer más nada ya está el ventilador activado vamos a ver qué nos dice la máquina ahora ¿no? control no sé qué en el peso o la altura incorrecta poco voltaje poco no sé qué pues habrá que arreglar todo imagino que en cada piso habrá una pruebecita pero lo que yo quiero es subir aquí arriba esa es lo que le ha costado aquí nos estamos aventurando a no sé qué bueno nosotros seguimos subiendo y ya está se escucha muy fuerte ¿no? los ventiladores y los ruidos y un pedrusco gigante yo lo empujo aquí hemos venido a jugar esto es muy satisfactorio ¿no? para los men ¿qué se supone que ha hecho esto? hemos tapado con un pedrusco una fuga de de gas o con esto ahora lo tenemos que mover si no se mueve es porque es para dejarlo ahí ya está vale pues una cosa menos vamos a seguir bajando supongo que hemos regulado la presión hemos activado la ventilación ahora a ver qué más aquí hay dos botones ¿no? a ver qué dice esto esto no tiene que ser el orden vale aquí parece que hay unos huecos para colocar algo dime que ese algo es este algo son pilas ¿no? drop son como estufillas ¿no? no sé cuántas hay que poner así que yo voy dando vueltas por aquí un botón electricidad serán tres ¿no? vale una dos y tres vale esta es la última atención atención los FPS oye coloca la A ¿no? vale ya están todas puestas ahora imagino que habrá que tocar el botón de aquí esto low low voltaje el fuel le acabamos de poner vale 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 esto es lo que gira y si gira esto ¿qué pasa? no entiendo hemos puesto el fuel ¿no? bueno vamos para arriba a ver si lo que he tocado arriba no había que haberlo tocado tienen que ser los botones estos ¿cuál es el otro que he tocado? este vale se queda alineado ¿no? no esto va a seguir girando hasta que pum habrá que pararlo en el tiempo justo los otros dos no han hecho falta se ha pausado solo ya está ya está y ahora ahora habrá que ir abajo y dar al botón de abajo a ver ahora control control roots tienen la altura incorrecta vale primero ponía la de aquí que esta no es así estoy mirando por si hubiese más agujeros ahora pone esta de aquí así y ahora falta una que no es esta pone sino en vez de esta pone esta ¿por qué? pues no lo sé supongo que serán todas iguales pero la tercera la lanza por ahí 312 imagino que hay que ponerlo en orden es que no tiene mucho sentido este puzzle si no si no me las guía te comes tremendo por un lado a ver ahora ahora debería ir todo bien todo perfecto claro claro el control roots es lo de arriba ¿no? lo de arriba del todo no tiene la altura correcta pero es que estando enchufado del todo tampoco tiene la altura correcta bueno ya solo nos falta eso por lo menos voy a abrir la gata ahí está vale estoy leyendo el comentario y si la gente para randomizer y para todo usan la Wii oye donde hay escaleras para subir usan el homebrew channel de la Wii lo instalan ahí va cremísima pero en PC hay problemitas por eso prefería usar la consolita esta portátil que hemos estado usando estos días para que por lo menos funcione sin tener que comerme mucho la cabeza a ver Link hijo mío pues no sé yo juraría que no hemos dejado igual la altura que el tío del vídeo le da cinco toquecitos ah pero claro al morir se nos ha reseteado esto uno dos tres cuatro y cinco lo dejo así cachis eh no me he quitado vida soy un maldito pro vale a ver y todo esto para que se abra una puerta el reactor ha estado ha estado no ha empezado se ha activado vaya vale se nos abre la puerta por fin viva jesús cristo ya nos pueden dar algo guapo aquí la fiera deidad o yo que sé ya pero no no jugará mucho ronhack de hecho yo nunca he jugado ronhack de nada solo el de ¿os acordáis? el de missing link ese me lo descargué ya traducido al español y funcionaba en project 64 pero luego el resto ya no el de Bloodborne no me funcionaba así que lo metí en la consolita y si se ve un poco más pocho pero se ve es lo que nos interesa oye que puerta se ha abierto porque no creo que sea esta y no hay mapa bueno caso error ¿no? abrir el el start no sé dónde está la puerta que se nos ha abierto hemos entrado por esta pues nada a buscar otra puerta ¿no? esa es de hecho el marco de esta puerta diría que es de Perfer Dark no me hagan mucho caso vale ojo let's fucking go tenemos bombas ¿de qué nos pueden servir las bombas aquí? vale seguimos hay que volver para atrás no hay que venir aquí y ahora ¿veis como en esta zona va medio bien? bueno yo sigo insistiendo que el diseño me gusta de este runhack vale nos piramos por aquí hay que volver al inicio dame corazones ¿no? un poquito de corazón pero no os preocupéis las partes pochas yo las edito y esto mañana lo tenéis vamos pino filipino vale volvemos al inicio al inicio al inicio al inicio hay que volver al inicio va un poco pocho ¿no? en cuanto a streaming un poquito laggy puede ser veo ahí que está la conexión en amarillo vale tenemos que tirar una bomba ahí y como yo iba a adivinar esto y ahora como subo ahí ah que tiene gancho perfecto turo 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 después de este directo quiero jugar cartas a mí no me jodáis llevo varios días que que no juego cartas vale llegamos a una zona de agua ¿no? ¿qué es esto? un laboratorio se puede incluso venir ¿no? has conseguido el aparato Zora que es un pez presiona A en el agua para nadar rápido y mantén R para aumentar la velocidad pulsa B tu sink ¿qué coño significa sink? nos vamos a transformar en Zora bueno la pausa de 7 millones de minutos pero bueno se ve bastante HD ¿no? este link vale guardamos no es un objeto equipable simplemente lo tienes y ya el Zora aparato funciona el participante testeó no sé qué el plan es usar el aparato para las cuevas acuáticas no solo para divertirse por supuesto nosotros deseamos encontrar un largo open no sé qué bueno que sí que nos tiremos al agua ¿no? y lo probemos sin más eh dominio Zora de repente efectivamente somos un Zora y esto para aumentar la velocidad qué cosa más loca dime que hay que pasar por los agujeros sin decirme que hay que pasar por los agujeros bueno y si acertamos mejor no no me ahogo no hay respiración no hay nada espectacular vale uno dos cuatro cinco y qué más este no sé si me he dejado alguno desaparecen cuando paso por los aros supongo que sí vale nos falta este alguno más sí oye qué movida más rara ¿no? yo sigo buscando agujeros en los que meterla no veo más veo medusas y si pulso B me dejo caer ¿no? vale si hacemos un Zora de mayor asmas me falta un aro o simplemente no da nada igual está en una cueva que haya por aquí y no hemos llegado a ver por ahí se puede traspasar por aquí también o por aquí es de donde vengo por aquí es de donde vengo sí lo que bucea este link eso de allí es un botón hay un aro aquí está bastante confuso el tema de los aros hay dos caminos por los que puedo ir no sé qué cosa más extraña habrá que seguir buscando aros estos atravesables sí hay algo aquí no bueno las medusas que me intentan electrocutar me electrocutaste Pedrito Pedrito me electrocutaste y hay camino por aquí vale hay más aros aquí este tiene que ser el último por narices pues no no se os hace raro que el link normal pueda hacer esto dale speed pulsando el R como no tenemos electricidad como el Zora pues le da velocidad y ahora que se abrió la compuerta oye como se hace para era el B vale pues aceleramos y tiramos para abajo sin más aquí hemos dicho que no había absolutamente nada ni un cofre ah por aquí de donde vengo cierto pues nada vamos para abajo prefiero ir así la verdad vamos más rápido camino una puerta vamos a visitar a Bob Esponja veis en esta parte del juego está yendo muy bien el el game no hay tirones era solo en la zona esa de los de las máquinas vale cositas que romper dime que hay curaciones o esto tiene que ser con lo voy a decir con las botas de hierro pero es que no tenemos botas de hierro ya podrían dar algo aquí algo guapo algo fresquísimo eh un botón aumenta el nivel del mar vale no me digas que va a haber un templo del agua que no queremos un templo del agua vale una tubería eso hay que romperlo tiene pinta y si lo rompo subirá más el nivel del agua efectivo y Wanda y ahora podremos subir ahí dime que no me he dejado un cofre no vale fresquísimo escucho murciélagos esto va a ser con el gancho bastante fresco este romhack quitando el tema de los FPS en esa zona no hay más queja bueno mi puntería podría ser una queja no hola que hace y si o que hace que va a ser esto que va a ser esto tremendo objetazo nuevo eh has encontrado los guanteletes que te bustean eh usa su poderoso propulsor con C para saltar que dices bueno pulsamos estar y eh me estoy fijando abajo a la derecha pone 8 megas estamos usando la opción de 8 megas vale ya tenemos casi todos los objetos nos falta uno y que pretenden que haga con esto a ver que fumada es ¿habéis visto ese salto? son unos guantes que son jetpack ¿qué cojones ha sido eso? bastante guapo hay que admitirlo eh podrían seguir haciendo celdas así para las 64 está pensado y calculado para que metas el salto perfecto vale ahora habrá que ir para allá seguía este long jump madre mía que fumada de objetos esto a ver está divertido si atraviesa un enemigo le podré matar tremendo fumadón yo creo que el último objeto va a ser el escudo espejo porque hemos visto al principio del ronja que había un solecito y tiene que ser para el escudo espejo oye muy divertida esta parte eso hay que dárselo ah y ahora volvemos aquí pero volver aquí para qué o sea que pretenden que haga con esto au y ahora como subo cagué que flipas bueno igual no cagué tanto ah en el puente va a ser verdad os acordáis el puente ese que dije esto es traspasable o sea que se podía visitar y yo creo que hay que bajar ahí a los dark souls y pegar el salto este volador dame corazones porque me voy a morir este ronja que está empezando a entrar en el top 10 mejores ronja de celda que he jugado pese al nivel ese de mierda del fuego que bajaba los fps pero bueno en esa parte del game intentaré recortar lo máximo que pueda para que no tengáis que sufrir los fps como he sufrido yo vale aquí nos hemos tirado antes pero yo creo que de aquí de un salto no llego a ver tendría que tendría lógica que sea desde arriba eh pues cathy lunera me ha pasado la imagen de un ronja que está jugando ella y a lo mejor también lo traemos vamos a intentar pegar el salto desde aquí aunque donde no hay barandillas donde debería aterrizar pero yolo oh my goodness vale una biblioteca estamos en raya lucaria estamos en anorlondo aquí hay una en teoría presuntamente como dirían las noticias hay una estantería que tiene los libros torcidos esta que se puede agarrar lo empujas y cofre y cofre el mirror seal lo tenemos gente se me ha equipado o no pues este es el último item de este room hack bueno a ver si se abre el menú fantástico lag y este es el escudo espejo último item y ahora imagino que habrá que volver vaya opción pues el room hack que estaba jugando katy se llama arenas del tiempo y dije eso es de princesa lo raro es que esto no gaste maná ni gaste nada vaya por dios debería tener usos no bueno casi mejor así a ver para volver para atrás como le hago ah no sería para adelante bombitas y cogazón uy perdón espérame para poder volar para arriba esto es lo que impulsa para adelante por tanto según yo esto debería ser viable jejeje nos hemos esquipeado todo el pulde que ni tan mal y esto voy a hacer más de lo mismo acaso lo dudáis en tres dos uno nada espectacular sabéis lo que puede pasar con los runhack que vaya nintendo después y diga pues esta idea que hicisteis para un runhack me la quedo yo para el nuevo celda y os preguntaréis si eso puede pasar ha pasado ya con los custom map de call of duty que han pillado tanto ventajas como cositas de los custom map los de activision y lo han metido en los juegos oficiales por ejemplo la mecánica de matar enemigos en un punto concreto para que absorba las almas eso era de un custom map de black ops 2 creo y luego lo metieron en el 3 si no estoy mal vale esa estantería o esa los fps se van a la fruta eso donde estaba esa chimenea estará aquí debajo no perdón claro es un poco kamikaze no esta vaina vale se ha abierto aquí detrás una puerta será el final boss un poquito de agua aquí arriba no hay nada uy yo creo que a este runhack le va a faltar eso un poquito de enemigos solo hemos visto ratas pero bueno un celda al final es puro puzler vale ya me lo descargué dice katilunera por el otro chat de hecho hay muchos canales donde ponen el enlace en la descripción ah esto lo tengo que hacer a los altos hora vale vale chequear esta skill por favor el final boss es un blastoise ojalá necesito más impulso así y ahora asado esto requiere haber jugado al mayor asmas para hacer estos tremendos jump no están quedando muy clean pero son válidos bueno igual este salto no ha sido tanto además se puede acelerar se ha quedado clean y podemos ir más rápido veis aquí los fps van frescos mecánica de skyward lo que sí que he visto es un roundhack cuyo jefe final era un enemigo de wind waker ostras gente cuidado aquí cuidado aquí que se puede incluso venir hay que saltar no bueno ahí cagué que flipas no pasa nada a ver si me pongo recto no veo fuck está complicado este movimiento lo que sí que sé es que me tengo que poner muy recto así así yo creo que es la manera vale se ha activado algo que no veo una araña no sé esa plataforma puede ser bueno chequear este salto porque yo creo que me voy a llevar al enemigo por delante chequeen chequeen sigan chequeando sigan chequeando bueno este link espero que no haya que dar otra vez al botón sería una catástrofe esto ya se empieza a complicar que hostiazo no me quiero matar voy a pegar un guardado por si acaso aunque matarme me voy a matar a este ritmo a ver chequea este salto siempre voy torcido a ver claro que esperabas te tiras al vacío pues te mueres bien hijo mío al menos hay corazones aquí el creador ha pensado ha pensado los fail no ahí me giré me giré yo por tonto bueno yo voy a seguir farmeando corazones bombitas bueno bombitas no hacen falta me caigo perfecto siempre bueno si antes lo digo antes me mato vale y esto no sube más arriba aquí igual habría que tener un arco no hace falta vale esto te lo suben más arriba para que hagas uy y de aquí uy y si a ver que dice esto check it's a journal read si es un diario vamos a leerlo estoy empezando a pensar que tal vez el secreto de los guantes estos que te bustean te impulsan podrían abrir una entrada créeme este sitio es no sé qué para testear el prototipo de los guantes lo siento tal vez la pared es delgada más de lo que imaginé si si la dirección del impulso puedes acabar en otro lado de la pared es eso vale o sea hay que estamparse contra una pared cual pared esta pared esta pared no es entonces cual pared no me gustaría será esta esta pared es reventable esa es hemos reventado una pared con la cabeza bueno lo normal vaya a ver sería un poco una fumada y ahora para escapar del roomhack hemos empezado aquí aunque esta no es la puerta la puerta de inicio es aquella vale ya hemos traspasado esta pared y ahora podemos escapar esa es congratulations bien has escapado de la facility a ver el roomhack este yo creo que lo voy a poner en el top 10 o en el top 3 de los que he jugado más que nada porque la mecánica esta de convertirse en zora sin ser zora es god la otra mecánica del salto me ha gustado también lo de las semillas bueno ha sido como en celda de miniscap ya lo he dicho las plantas esas están en los celda porque si y muy divertido la última parte increíble la verdad hubiese puesto algún final boss que hubiese que esquivar los golpes con los guantes estos pero en general muy bien vale me ha encantado me ha encantado así que si a ustedes también ya saben cuando suba el vídeo dejen un like que eso aporta muchísimo y compartan y compartan y compartan